GUSTAVO ESCALANTE y en esta oportunidad les mostraré como hacer una instalación de Windows 7 como ustedes saben los sistemas operativos Windows son los mas comunes utilizados por una gran cantidad de personas por lo que si alguien quiere comenzar a involucrarse en el mundo de las computadoras no viene de mas el aprender a instalar este sistema operativo que en la actualidad es de los mas utilizados en el mundo comencemos requerimientos mínimos primero que nada debemos de saber cuales son los requerimientos mínimos para poder instalar un Windows 7 en una computadora según Microsoft los requerimientos mínimos son los siguientes tanto para 32 como para 64 bits nos pide un procesador de por lo menos una velocidad de 1 GHz 1 GB de memoria RAM para el Windows de 32 bits y 2 GB de RAM para uno de 64 espacio del disco duro nos pide 16 GB para el de 32 y 20 para el de 64 y una de tarjeta de video que soporte DirectX 9 pasemos a la etapa de instalación como primer paso arrancar nuestra unidad de DVD esto nos permite cargar los controladores necesarios para comenzar el proceso de instalación como ustedes pueden ver nos da una barra de avance donde nos va informando en que estado está cargando los archivos esto tarda dependiendo de la capacidad que tenga nuestra computadora entre mas rápida sea mas rápido va a cargar entre mas lento mas tiempo el que pasaremos en esta pantalla así que hay que tener paciencia ya casi terminamos de cargar totalmente la barra de avance y como ustedes pueden ver al terminar esta barra de cargarse nos va a sacar a la pantalla donde comienza a cargar o a arrancar el Windows supuestamente el idioma no se preocupen el idioma lo podemos configurar nosotros después así que no le pongan importancia que aparezca en inglés en esta pantalla como ustedes pueden ver nos pide algunos datos el primero es el idioma en el que queremos instalar nosotros seleccionamos ahí el que queremos fecha o moneda estas son cuestiones de región y por último el teclado que eso normalmente nos recomienda que teclado es el mas adecuado para la región que escogemos le damos a la opción de instalar ahora nos aparece esta pantalla donde se esta comenzando a iniciar el programa de instalación de igual manera esto puede tardar algunos segundos dependiendo de la capacidad de nuestra máquina parte del problema o el tiempo de instalación siempre va a depender del hardware que tengamos es decir velocidad de procesador y memoria ram la siguiente pantalla nos muestra las diferentes licencias de Windows que podemos instalar normalmente es aconsejable instalar una versión de 32 bits si nuestra máquina no es tan potente seleccionamos la siguiente pantalla donde esta la licencia de contrato de licencia de Windows nosotros aquí le damos a aceptar si no lo hacemos no nos va a dejar continuar con la instalación nos da dos opciones de actualizar y personalizar seleccionamos personalizar porque es para una instalación nueva la actualización es para otros casos que en otro tutorial lo podemos explicar nos aparecen las opciones de en que dispositivo queremos instalar hay opciones de unidad donde nosotros podemos eliminar particiones crear particiones formatear particiones en este caso voy a eliminar esta partición para que ustedes vean como se hace automáticamente desaparece y ahora yo le doy crear una nueva después de crear una nueva selecciono el tamaño y le doy siguiente en este momento comienza a cargarse el programa de instalación de Windows por cuestiones de tiempo yo voy a adelantar esta parte dado que en este momento no tenemos que hacer ningún tipo de configuración solo normalmente la máquina se iniciara un par de veces esto es debido a que cuando se cargan los controladores es necesario que el equipo vuelva a iniciar para terminar las configuraciones necesarias como ustedes pueden ver en este momento yo que adelante el tiempo de instalación ya tengo como que todos los chequecitos de los diferentes pasos que son necesarios para hacer la instalación de Windows en este momento el programa de instalación está haciendo algunas últimas configuraciones que son necesarios para la instalación del sistema operativo esperamos un momento más una última vez que vamos a reiniciar como ustedes pueden ver nos sigue preguntando lo del DVD en este caso no lo seleccionamos ya que el Windows ya está instalado en nuestro disco duro por lo que dejamos que inicie normalmente pueden ver que ya está el icono del Windows 7 arrancando como que se estuviera totalmente instalado básicamente ya lo está simplemente nos faltan unas configuraciones de inicio para que lo podamos utilizar un momento más como ustedes pueden ver la instalación no es tan difícil simplemente hay que seguir algunos pasos para que no tengamos ningún tipo de problema esto es quizás lo más tardado de toda la instalación que ustedes pueden ver como pueden ver ya que nuestra instalación fue correctamente hecha nuestro equipo se está preparando para un primer inicio esta pantalla normalmente cuando ustedes adquieren un equipo nuevo que ya trae precargado el Windows la primera vez que encienden la computadora le da este mensaje que no es más que el Windows se está preparando para el inicio prepara cuestiones como escritorio y herramientas como pueden ver en esta pantalla tenemos la opción para poner el nombre de usuario y el nombre de la máquina esto nos va a servir para utilizar la computadora en una red más adelante ponemos usuario y usuario pueden ver como se colocan los dos automáticamente le damos siguiente nos tira la pantalla de contraseña en este caso no le pondremos y después la de activación por cuestiones de tiempo también lo haremos después seleccionamos configuración recomendada hora y fecha pueden ver que ya la tiene correctamente configurado y seleccionamos la red que queremos utilizar esto queda a disposición de ustedes normalmente la red de trabajo si es en trabajo red de casa si es en casa la red pública simplemente es para cuestiones de cuando se conecta uno en ambientes que uno no conoce como pueden ver nuestro Windows comienza a instalarse se está preparando el escritorio para su primer uso y como ustedes pueden ver ahora nuestro Windows 7 ya está instalado y listo para utilizarse pudieron ver ustedes que no es nada del otro mundo es un proceso bastante simple que cualquier persona con poco conocimiento puede realizar espero que les sea de mucha utilidad mi nombre es Gustavo Escalante y les agradezco por su atención muchísimas gracias